Malabao, Malabi, Momba, Lorena, Lorena, Malabao Se ve, se siente, Lorena está presente Se ve, se siente, Lorena está presente Malabao, Malabi, Momba, Lorena, Lorena, Malabao Vamos a ir listos y puestos para encontrarle con todo. Ya de nuevo, amor. Eso. Hola. Hola. Qué bueno. Vámonos viendo el... Es verdad. Porque el tarjetito se me hace en un parque, pero ya para... Vamos, pues. Ándale. Está bien. Dale. Estamos, Lorena. Gracias. 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 Dale. Gracias. Venga.